Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado mi deidad. He visto muy de cerca mi perdida, tomando fuerza en mi corazón y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi versiento te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu vida. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu vida. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu vida. Canto una alabanza sin igual, no puedo callar. No puedo callar, no puedo callar. No puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En la alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu vida. Gracias.